¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos en un nuevo Carpool para ciencia en la vida cotidiana y estoy de camino a recoger a mi invitada del día de hoy. Su nombre es Natasha Rojas. Tengo ya el punto de encuentro, me ha pedido que demos una vuelta por el sur de la ciudad y volvemos al punto en el cual me pidió que la deje al finalizar el Carpool. Gracias, Natasha, por haber aceptado la invitación para compartir en este espacio de ciencia en la vida cotidiana tus propuestas para la Alcaldía de Quito en las elecciones que vienen en 2023. Así que nada, hay que ser puntuales con los invitados, con las invitadas y estoy de camino para compartir con Natasha. Así que, ya nos vemos. ¡Hasta luego! Bueno, primero quiero agradecerte, Natasha, la verdad, por aceptar la invitación para este Carpool de ciencia en la vida cotidiana. Es un gusto poder conocerte y compartir contigo el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. No, más bien yo full agradecida. Creo que es importante conversar las cosas de la ciudad, ¿no? ¿Eres quiteña, Natasha? Sí. Sí. Eres la segunda persona que me acompaña en el Carpool que ha nacido en Quito. Nací en Quito. Estudié en el Colegio Consejo Provincial de Pichincha en el sector de Solanda. Y también estudié en la Universidad Central del Ecuador. Centralina. Centralina de corazón. Y te cuento, fui la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, ¿sí? Por supuesto. Por eso cuando yo vi tu nombre y digo, este nombre a mí se me hace conocido. Yo que también soy centralino de los años 90, entonces digo, a ver, sí. Me acuerdo, yo hice toda la Universidad Central desde el 92 hasta el 99. Claro, y luego estudié también en la Central una maestría en la Facultad de Filosofía en Educación Superior y Equidad de Género. Es decir, en general mi vida ha estado alrededor de la Universidad Central. Centralina de corazón. Y hemos sido de casi la misma edad, ¿no? Sí. Yo pienso que por eso en alguna tropifarra nos debemos haber encontrado seguro. Porque nosotros en ingeniería bajábamos a las tropifarras ahí en administración. Y recuerda que fue una época en ese momento en la Universidad Central del Ecuador de Defensa de la Educación Superior porque querían privatizarla. Y se desarrollaban unas movilizaciones impresionantes realmente en defensa de la educación para que no se establezca el cobro de matrículas, el cobro de pensiones, etcétera. Y una unidad bien interesante de los distintos estamentos de la central. ¿Cómo fue esa presidencia de la FEW? Verás, cuando fue... ¿Qué recuerdas? ¿Qué han ido tachistosos? Uy, un mundo, un mundo, un mundo, un mundo. Varias. Digamos que fue un reto súper grande porque tú estabas acostumbrado con los estudiantes, los docentes, los trabajadores a tener presidentes de la FEW varones. Y daba la casualidad que los anteriores de mí eran altos, de voz fuerte, etcétera, etcétera. Y cuando de pronto irrumpimos con una candidatura como mujer a la presidencia de la FEW, mucha gente conectaba, etcétera, pero íbamos ganando razón. Fuimos dos candidatos en ese momento, íbamos ganando razón respecto de la necesidad de que también las mujeres, demostrando capacidad, méritos, posicionamiento en defensa de la universidad, podíamos dirigir la central. Y la anécdota que jamás me olvidaré, había un ex ministro de gobierno que fue Araujo, que le decían el homoto Araujo. Ningún para el parentesco conmigo. Ah, no, para nada. Y fui a un evento de solidaridad con los países que estaban en conflictos en ese momento y me presentan, le dicen, le presento a Natasha Rojas, la presidenta de la FEW, y me dice, Natasha, Natasha, yo te he escuchado en las radios, yo pensé que eras una mujer grande, de una voz fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, o sea, tú te quedas pensando cuál es el imaginario de la gente. Yo soy, como te decía cuando estábamos conversando, soy tamaño Madeline, Ecuador, y bueno, pero fue un reto bien grande, un reto súper importante. Tuvimos realizaciones grandísimas. No sé si le conoces al PHD, Iván Morillo, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Me suena el nombre. Él era director de Bienestar Estudiantil en ese momento. Y te cuento que, en primer lugar, no dimos paso a las privatizaciones de las universidades en el Ecuador, porque jugamos un papel importantísimo. Primero, la central, y en segundo lugar, ya en reivindicaciones propias de los estudiantes universitarios, recuerdo, potenciamos el hospital del día, y es cuando lo llamamos hospital del día. Se trabajó, se trabajó por el mejoramiento del servicio. En ese momento, logramos la constitución y construir el comedor universitario, que sé que ahora ya no está funcionando. Ya no funciona. Sé que no está funcionando. Por eso, creamos, recuerdo, con Patricia Urresta y estudiantes de la escuela de parvularia, la guardería universitaria, que ha sido una lucha de muchos años y en momentos ha funcionado, otros momentos no ha funcionado, el tema de la guardería para las madres de familia que son estudiantes universitarias. Porque recuerdo que uno de los temas complejos que había en ese momento era que la principal causa de deserción estudiantil de las mujeres estudiantes universitarias era el tema de ser madres y no tener con quién dejar a sus hijos o a sus hijas. Y entenderé que esa problemática continúa. Digamos que fue el inicio... Recién se inauguró ahora en la central, algo parecido, sí. Así es, sí, sí la conozco. Entiendo que elementos similares, por supuesto, se mantienen en torno al tema de las mujeres en la central. Y también fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria, en la central y a nivel nacional. Y una experiencia muy buena porque eran momentos, no como ahora, pero sí había discusiones importantes respecto del tema de las distintas violencias en contra de las mujeres y cómo empezábamos a organizarnos, empezábamos a desarrollar acciones. Entonces, claro, hoy es mucho más fuerte y además tienes una juventud muchísimo más empoderada en estos temas de violencia, en los temas de la equidad de género, en los temas de la igualdad, que me parece que es súper importante. Es que ha cambiado mucho también la población de la central. Yo no recuerdo en estos años cuál era la relación entre cantidad de mujeres y cantidad de hombres. Ahora estamos ya 60-40, 60% mujeres, 40% hombres, más o menos de promedio. Sí, tú tenías un porcentaje importante de mujeres en carreras principalmente de servicios. Me estoy refiriendo a trabajo social, enfermería, filosofía, dentro de filosofía, por supuesto, parvularia. Recuerdo que era un solo estudiante varón. En general, tú tenías esa dinámica, pero ahora lo que me parece interesante y que no solamente es en las centrales, en el Ecuador y a nivel mundial, el crecimiento del porcentaje de la población estudiantil en ámbitos de carreras técnicas, es decir, otras carreras, cómo te insertas. El tema también, cómo se ha ido, digamos, mejorando y peleando este aspecto de la violencia en las aulas. Recuerda tú que en esos momentos usted sirve para cocinar, usted qué hace aquí, usted vayase a la casa. Claro, era gravísimo, era doloroso. Son aspectos que estaban presentes. Entonces, imagínate en todo ese escenario irrumpir en la dirigencia estudiantil. Fue fuerte, pero fue una experiencia súper chévere, súper interesante, y logramos también ir posicionando a compañeras en diferentes facultades, porque creo que esa es la parte más importante. Cómo tú con esa experiencia que lograste alcanzar, que te toca enfrentar elementos de violencia política también, porque hay bastante violencia política, pero cómo todas esas experiencias tú las trabajas para que otras mujeres vayan asumiendo en mejores condiciones liderazgos en distintos espacios. Y eso me da muchísima alegría, porque producto de aquello muchas lideresas estudiantiles se han ido también forjando. ¿Cómo te acuerdas del Quito de esos años 90, Natalia? ¡Híjole! Ese Quito de los años 90. A ver, yo viví muchísimos años en la Quito Sur. Es un barrio popular, quizás tengamos chance de pasar por allí. Este, es cerca del Centro Comercial del Recreo. A ver, era un barrio que tú podías salir en la noche a jugar básquet sin problema, a reunirte en la esquina con tus amigos y con tus amigas, a irte al parque, jugar, conversar, disfrutar en esas condiciones. Y no tenías el problema de que tus papis estén preocupados por qué te puede pasar, sino que la preocupación era, vendrás rápido, no te demorarás. Pero ahora, ¿cuál es la preocupación de los papás? Cuidado, te pasa algo, verás que está súper peligroso, etc. Por eso uno de los temas fundamentales para mí es el tema de enfrentar la seguridad. Tengo clarísimo la competencia fundamental la tiene el gobierno nacional a través de la policía nacional. Eso no hay que dejarlo de lado, pero en el ámbito de los municipios, los 221 municipios del país y en el caso de Quito con más fuerza, porque no te olvides que pagamos una tasa de seguridad que significa que cada año recupera el municipio aproximadamente 7 millones de dólares. ¿7? 7 millones de dólares recupera el municipio por tasa de seguridad. Eso significa una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad, principalmente de acuerdo a la Constitución y al propio COTAF, está en algunos ámbitos. Primero, el funcionamiento del Consejo Metropolitano de Seguridad. Una instancia de la que forman parte el municipio, el gobierno nacional, la policía nacional, los otros gobiernos autónomos descentralizados, la empresa privada y, por supuesto, la ciudadanía. ¿Y por qué es importantísimo este consejo? Porque te permite trabajar en lo que significa la definición de políticas públicas y la articulación con los distintos niveles del gobierno para atender las necesidades en este ámbito de la población. Yo conversaba en alguna entrevista, me encontré afuera con el comandante general de la policía y decía que ese consejo metropolitano en el caso de Quito no funciona. Imagínate, crecimiento que no convoca el alcalde a reuniones. Imagínate. ¿Pero será que tiene claro o no tiene claro el pedazo de pastel que le corresponde al municipio? El problema es que Quito no tiene alcalde. Ese es el problema fundamental. Alguien ocupa el sillón. Quito no tiene alcalde, está escondido debajo del escritorio, que solamente aparece cuando tiene que enfrentar al pueblo, cuando tiene que perseguir a los trabajadores autónomos, cuando tiene que decir aquí a Quito se le respeta, pero para resolver los problemas de la ciudad tú no tienes alcalde. Entonces, ¿qué es? Es que la gestión pública es complicada. ¿Cómo le ves tú? Bueno, soy administradora pública, estudié en la Facultad de Ciencias Administrativas. Digo, fue mi profesor, por ejemplo, Fernando López Parra, ex-rector del IAEN. Wilson Navarro, experto en temas tributarios. Por señalar, dos maestros que en este momento recuerdo los nombres. No te olvides que me gradué como hace 22 años. En todo caso, en todo caso son, digamos, sí, es muy difícil la gestión pública, pero también cuando priman intereses de carácter particular. Yo por eso cuando dicen en Quito no hay planificación, yo les digo que no es cierto. Quito sí ha planificado. En función, por ejemplo, en el ámbito del ordenamiento territorial de Uribe Charco. No te olvides que el ex-coordinador de territorio, Jacobo Erdoiz, ahora es coordinador de proyectos de Uribe. El que le siguió es coordinador de otro tipo de proyectos y que vive para esta misma empresa en Guayaquil. Es decir, tú has tenido una administración municipal en función de esos intereses particulares. ¿Esa planificación en Quito hay? Planificación ha habido para intereses privados, para intereses particulares, para Odebrecht, para G-Inco, en la administración del último, del exalcalde Yunda, en función de aquellos intereses. Lo que no ha existido una planificación es para resolver los problemas de la cotidianidad. En este momento estamos en el barrio La Rea, que producto de la inseguridad, que producto de la falta de inversión en este sector está totalmente vaciado. Tú no tienes a nadie durante las noches y lo que pasa... Y eso te da inseguridad. O sea, ves la calle vacía y dices, uy, qué miedo, por ahí no me meto. Exactamente. Y cuando está vacío, cuando la gente ha salido, se genera mayor inseguridad y es la realidad que adicionalmente encuentras en todo el centro histórico de la ciudad de Quito. Entonces, el problema de la gestión es muy importante. Tú tienes claras, establecidas las normas, los procedimientos. El problema concreto es qué intereses tú vas a garantizar desde la municipalidad. Desde mi perspectiva, lo fundamental es la reactivación económica y social de Quito y la lucha frontal frente a la corrupción. Eso es que es una lacra la corrupción. Pero imagínate la corrupción. Ya está como sistematizado en todo lado. No hay sitio en el cual no aplastes así con el dedo y sale una pus. Metástasis. Es una metástasis. Metástasis. Y realmente tú tienes que erradicarla de raíz. Y hay varios elementos. ¿Cómo luchar contra eso? Bueno, primero... La verdad es que tengo un par de preguntas. Por supuesto. Para mí es fundamental el fortalecimiento de la participación ciudadana. Porque cuando tienes participación ciudadana, tienes una ciudadanía empoderada para denunciar y para exigir que te atiendan en adecuadas condiciones. Sí. Y me decía, vea doctora, aquí nos hicieron la obra de la cancha que dijeron que cuesta 70 mil dólares y nosotros hemos consultado con nuestros vecinos, ingenieros, arquitectos y maestros de la construcción y esa obra no cuesta más de 25 mil dólares. La participación ciudadana es fundamental porque tú tendrías espacios para denunciar. Segundo, está claro que tienes que dejar de lado la discrecionalidad. Por ejemplo, en el ámbito de la LUAE, cada administración, cada dependencia, cada instancia creen que pueden pedirte los requisitos que tú quieres y no hay claros. Te cuento, me pasó a mí, en diciembre anterior abrí un negocio con un socio que es americano y cuando fue el funcionario del LUAE, empezaba con la grabadora aquí colgada, ¿no? Hablando, que sí que note por aquí, por ahí. Y me dice, voy a pagar ahorita la camisa, y ya pagó. Se vea, le falta este título, le falta aquello, pero yo le puedo ayudar. Entonces sientes esa malicia. Esa es la malicia. Esa es la malicia. La discrecionalidad. Exactamente. Y le decíamos, y después preguntamos, porque tenemos un negocio idéntico al nuestro al frente, y dice, oye, te pidieron esto, te pidieron aquello. No, 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 no me pidieron nada, pero ¿por qué con unos sí y con otros no? Bueno, ese elemento tú necesitas que estén los procesos clarísimos. Y uno de los problemas es que el municipio de Quito no tiene manuales de procesos claros que te establezca cuáles son los mecanismos que debes seguir. O sea, que se les paga muy poco a los funcionarios y necesitan redondear el sueldo. Entonces, es que no son todos. Yo creo que es una minoría. Estoy convencida que es una minoría. Porque mientras tú tenías, por ejemplo, en la época de la pandemia y posteriormente que se peleaban los concejales y los alcaldes por quién era el alcalde, por quién debería escuchar, ocupar el sillón del municipio de Quito, esta ciudad seguía funcionando. Porque los trabajadores de obras públicas estaban arreglándote las calles. Los trabajadores de la empresa de agua potable te estaban dotando de líquido vital. Los trabajadores de la empresa de recolección de basura, de Ingers, te estaban sirviendo. Es decir, no son todos. Hay un grupo, hay un sector que lamentablemente actúa de esta manera, que son una mafia que hay que enfrentar al interior del municipio de Quito. Pero la mayoría de los trabajadores y funcionarios municipales son honestos. Es gente que le ha contribuido a nuestra ciudad. Hay malos individuos, evidentemente, que hay que enfrentar. Deben saber de que el instante en que están en estas actitudes negativas de corrupción, les va a caer el hacha. Por supuesto. Pero también, a ver, entonces necesitamos eliminar la discrecionalidad. Existan procesos claros los cuales deben seguir, con los cuales debe funcionar el municipio. Pero por otro lado, tú tienes una dependencia que se llama Quito-Nesto, que recibe del presupuesto, que tiene un presupuesto anual aproximado de 1.200 millones de dólares. Pero es veduría. No, 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 no es veduría. Tiene un presupuesto de 1.200 millones de dólares. Es una unidad adscrita al municipio de Quito. Pero ¿sabes quién elige al presidente? El alcalde. ¿El alcalde? ¿Y quién elige a los cuatro vocales adicionales? El consejo. No, les elige el presidente elegido por el alcalde. Entonces, tú tienes una dependencia que lucha contra la corrupción, que no tiene autonomía, que obedece a favores del alcalde de turno. Por lo tanto, no va a investigar los hechos de corrupción. Y eso ha sido clarísimo. Dime qué han dicho en torno al sobreprecio de distintas grandes obras en la ciudad de Quito. O qué dijeron cuando los exalcaldes, ex concejales Sánchez, Garnica, estuvieron con grillete. O qué dijeron con todos los negociados del exalcalde Yunda que la justicia debe pronunciarse. Pero Quito Néstor no ha dicho absolutamente nada. Y se llevan 1.200 millones de dólares. ¿Qué podría servir esa plata si no están trabajando bien? Mira, para hacer los muros de contención. Estamos en este momento en el sector del playón de la Marín. Mira cómo se está cayendo. Ahí que necesitas muros de contención. Y esto sucede en las quebradas, en las laderas de la ciudad de Quito. Pero solo te pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros y cuál es la propuesta que llevo junto a las organizaciones barriales? La necesidad de reformar la ordenanza que crea Quito Néstor y que Quito Néstor sea elegido y forme en parte de esta instancia ciudadanos y ciudadanas. Probas que a través de un concurso de méritos puedan participar y formar parte de esta instancia que tiene que ser producto también de conocimiento del Consejo Metropolitano. ¿Cuánto más o menos tardaría eso, Natacha? Porque imagínate, llegamos al 23, ganas las elecciones, eres alcaldesa de Quito, genial, y tienes que nombrar funcionarios. Dices, no, a ver, mi oferta fue esto de que para Quito Néstor sale de este proceso participativo. Hasta tanto, no nombras a nadie para que Quito Néstor se quede eso y parqueado hasta que se reforme la ordenanza y etcétera. Bueno, tendremos que plantear inmediatamente. Nosotros tenemos elaborado el proyecto de ordenanza con el abogado Ember Aguirre, que tiene experiencia en estos ámbitos de la participación. Nosotros tenemos elaborada la ordenanza y el primer día de nuestro posicionamiento, nosotros presentaremos esta ordenanza, pero también a través de resoluciones puedes tomar otro tipo de medidas. Digamos, no es fácil, no es que hoy te levantas y mañana todos los cambios que planteaste ya se implementan en la administración pública. Tienes que obedecer a procesos, tienes que obedecer a procedimientos, pero por supuesto, cuando existe la voluntad política de resolver las cosas, tú las puedes desarrollar a través de distintos mecanismos que es importante. El otro elemento en este mismo ámbito de la gestión es el tema de las políticas públicas. Un aspecto complejo es que hay iniciativas con programas y con proyectos que finalmente cada alcalde, de acuerdo a su voluntad, lo hace o lo deja de hacer. Por ejemplo, el exalcalde Yunda eliminó los guagua centros. Están afectados miles de niños y de niñas aquí en la ciudad de Quito. Y por supuesto, sus madres que requerían salir a trabajar y poderles dejar bien cuidados a los niños. O sea, no se puede continuar con estas improvisaciones. Los proyectos, los programas. Esto del borre y va de nuevo. Le cuesta mucho a la ciudad. Dos cosas, el borre y el va de nuevo, pero también el tema de la calidad del gasto. Y te voy a decir por qué. El borre y va de nuevo. Llega alguien, elimina todo lo anterior. Qué absurdo. Si le cuesta tanto a la administración pública entender el funcionamiento de esos proyectos. Y ahora nuevamente ya va a regresar o con otro nombre este tema del cuidado a los niños. ¿Cuánto le costó a la ciudad? ¿Cuáles fueron los gastos? Pero principalmente, ¿cuánto les costó a los niños y las niñas que durante dos o tres años no tuvieron este servicio? Y el otro tema es la calidad del gasto. Yo revisaba ayer en la noche de la empresa de seguridad. Tiene un gasto que se ha hecho hasta el momento, una ejecución presupuestaria de aproximadamente el 30%. Imagínate, estamos en el mes de septiembre. Si no han actualizado la información, es responsabilidad de ellos. Eso le pasa creo que a todas las públicas. Pero estaba revisando ese elemento. Entonces, tú no tienes una ejecución adecuada del gasto en el municipio. Y luego llegan los meses de septiembre, de octubre, de noviembre, gastan en lo que sea y no hay calidad en el gasto. Y este es un aspecto central. Y va de la mano con otra figura que es fundamental, el tema de la planificación, del plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial. Este es el paraguas que te permite saber hacia dónde va la ciudad, cuál es el modelo de gestión que tú planteas. Y de acuerdo a ese plan, de acuerdo al presupuesto, al POA y al PAC, te permite invertir adecuadamente en el sector público. Entonces, no tienes hacia dónde ir. Y te está claro, las funciones de la alcaldesa en este caso, cuál es la gestión de la ciudad. Incluso, para mí, a mí no me gusta este tema. Es que hay que administrar bien Quito. No, señores. A Quito hay que gobernarlo. Quito es la ciudad más grande del Ecuador. Quito es una ciudad con más de 2 millones 800 mil habitantes que tú tienes que gobernar en distintas áreas. Por un lado. Y por otro lado, como te decía, necesitas trabajar en torno, entonces, en torno a estos procesos, los planes. Mira, perdón que me salga. Y yo, cuando tú me dijiste vamos al norte, te dije no al sur. Mira, estamos en la NAPO. Mira las condiciones en el tema de la recolección de la basura. Para mí, lo principal... Eso es gestión municipal. Es gestión municipal. Es decir, ¿por qué si pasan los recogedores de basura en el norte y aquí en el sur no? Ya, mira. Y vamos a ver más adelante cómo están los parques. Es mira cómo está la calle principal, la avenida NAPO, en torno al tema de recolección de la basura. Estamos en la Ciudadela México. Vamos a avanzar ya a las cinco esquinas hacia arriba. Aquí tienes la zona de Pío 12, el colegio Montúfar. Así es. Así es. Pero mira las condiciones. ¿Eso qué es? Gestión. ¿Responsabilidad de quién? Del alcalde. Porque el alcalde es quien elige a los gerentes de las distintas empresas. Y te cuento... ¿Eso significa que los señores del carrito de recolección de basura no trabajaron? No. No decidieron trabajar. No, 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 no. ¿O les dijeron por ahí no pasen? No. Tampoco. Porque hay una política perversa en este momento en el municipio de Quito. Ayer estuve en la mañana en el parque de las cuadras con los trabajadores que arreglan los jardines, de parques y jardines. ¿Ya? Estuve en la mañana. Las motos guadañas sin pestañas. Las motos guadañas, y te voy a enviar unas fotos, tomé ayer, arregladas con alambres. Ya, imagínate. Los carros parados porque no tienen para cambiarles de aceite. Los carros parados porque no arreglaron los neumáticos. Y lo mismo que pasa allí, pasen las distintas empresas municipales porque hay un objetivo. Terminarles a las empresas, no repotenciarles a las empresas, acabarles a las empresas para luego venir con el discurso. Lo privado es lo que sirve. Es decir, totalmente una visión neoliberal en la gestión. Lo público basura, el privado la hace mejor. ¿Qué sirve? Cuando no es cierto, no te olvides que hace años Interagua daba a la ciudad de Guayaquil agua potable contaminada con heces fecales. Y era privada. Y era privada. Por eso te estoy diciendo. Entonces, mira, tú tienes eso por eso. Los servicios públicos deben estar en mano de lo público totalmente. Los servicios públicos deben ser administrados por el Estado, por lo público. En primer lugar y en segundo lugar, deben ser bien administrados. Pero es que ahí es el pescado que se muerde la cola. Pues la corrupción de por aquí no es plata mía. Uy, yo no me meto en la Contraloría, mi pana. Y aquí viene una pregunta, Natalia. Llegas alcaldesa. Me han dicho que son cerca de 1.500 cargos del libro de emoción que tiene el alcalde. ¿Cómo elegirías a esos 1.500 personas? Si es que son 1.500. Imaginemos que son 500, ya para no exagrar el número. Que te buscas unos 500 panas. Es decir, ve, vos eres uno para esto, aquí, aquí, allá. Porque necesitas personas en quien confiar. Para nada. He tenido la ventaja de rodearme siempre de los mejores. ¿Cómo has hecho eso? De gente capaz. Porque tú debates, tú disputes. A mí no me gustan las personas que me dicen todo que tengo la razón. A mí me gustan. Los yes man. No, 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 no. O sea, todos los que te digan así, señora, nada que ver. No, 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 eso es más, si tú tienes una opinión, un punto de vista y me dices, Natasha, estás equivocada en lo que pasas, te digo, por favor, argumentame. Y una vez que tú me argumentas, yo digo, sí, tienes razón, estoy equivocada. Esta es la línea por la que debemos trabajar, porque yo no tengo la razón de todo. ¿Seres tolerante a la crítica? Por supuesto que sí. Y Quito necesita eso. Que sus autoridades sean tolerantes a la crítica, pero adicionalmente que sepan escuchar. Hay que saber escuchar. Mira, yo tengo dos manos. Como alcaldesa de Quito, dos manos. Pero en Quito hay 2.800.000 habitantes. Son más de 5 millones de manos que pueden trabajar por esta ciudad. Si tú potencias algo que es muy importante, la participación ciudadana, la participación popular, entonces esos son aspectos fundamentales que debes trabajar. Entonces, aquí por eso yo te iba a decir cuando dicen no importa la ideología que tengas, lo importante es trabajar. Mentira. Porque si tú quieres privilegiar a determinados grupos, lo haces. Pero además, en el tema de servicio público, si eres de derecha vas a buscar privatizar, pues. Pero si tienes una posición democrática, progresista, en beneficio del pueblo, de izquierda, vas a defender los servicios públicos de calidad para la gente. Los de derecha quieren privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los pueblos defendemos que no se privatice. Este gobierno de derecha, el gobierno de lazo, nos tienen una situación catastrófica en el ámbito de la salud. Los pueblos, los pueblos, los pueblos, no. No te pases de coles a lazo, hablemos de la ciudad. ¿Por qué te digo que sí es importante? Porque Quito es la capital del Ecuador, es la capital política. Y aquí es donde se desenvuelven los grandes, si quieres llamarlo así, conflictos, los grandes problemas. No te vas, si la gente se moviliza para defender la salud, con todo el respeto, no se va a movilizar a Guaricua. ¿Dónde se va? Viene a la ciudad de Quito, por eso. Que es donde están los poderes. No es que te desvías, es un conjunto, es un todo. Y esa visión también debes tener. Quito es la capital del Ecuador. Quito es una ciudad de ciudades. Y obvio, para gobernar, tú necesitas articular acciones con el gobierno nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso, prefectura, juntas parroquiales rurales, que en Quito son 33. Tienes que articular acciones con la empresa privada. Tienes que articular acciones con la ciudadanía. Articular acciones, correcto. No poner las normas para beneficiar al A o al B. De ninguna manera. Articular acciones, cada uno en sus espacios, cada uno en sus competencias. A ver, hablemos de la seguridad. Hablemos de la parte ambiental. Pero, por supuesto. ¿Cuánto crees que le importa al quiteño vivir en una ciudad sostenible? ¿Cuánto crees que le importa que no tiene tratamiento de aguas residuales, las aguas urbanas? ¿Que los disivíados están botando al machángara? ¿Qué propuestas tienes tú en esa línea? Yo creo que le importa bastante a distintos sectores y principalmente a la juventud. A los jóvenes. Cuando tú hablas con los jóvenes, quieren una ciudad limpia. Quieren una ciudad amigable con el ambiente. Queremos una ciudad que no exista explotación de la minería metálica en el Chocó Andino. Queremos una ciudad... Y creo que hay concesiones mineras en el Chocó Andino. Exacto. Y por eso ahora la consulta popular de paso. Invitarles a tus amigos, a tus amigas que nos están mirando en este momento, a que firmemos los formularios de Quito sin minería para que sea una realidad la consulta popular y seamos los ciudadanos los que decidamos si existe explotación minera o no. Pero a los jóvenes les interesa eso. ¿Y dónde están poniendo sus formularios? Están en distintos lugares. Yo no lo he enterado, ¿verdad? Yo te hago llegar y valdría que tú como docente de la Universidad Central del Ecuador puedas trabajar en este tema porque es importantísimo. Imagínate, el Chocó Andino es el pulmón más grande que tiene Quito. Y al momento que entra con fuerza la explotación minera metálica, contaminas los ríos, terminas con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, son todos estos elementos. A la juventud le interesa porque es el tema ambiental. Tener parques, tener espacios de recreación en buenas condiciones. La juventud, los niños y todas las personas se desesperan mirar cómo los buses emiten tantos gases. Mira, mira ese bus, ese bus que ven, bus tipo latina. Cómo emiten gases, cómo contaminan el ambiente, nos interesa. De pronto, no utilizan el término un ambiente sostenible. No, es la vida, es la cotidianidad en el sur, en Caupicho, en Monjas, en Carretas de Carcelén. Los vecinos están preocupados porque las quebradas están yendo por los taludes y que no existe respuesta. Los vecinos de la comuna desesperados por todo lo que pasó con los problemas anteriores respecto de ese deslave en Osorio hace años. Entonces, tú tienes esa realidad. Es decir, te preocupa. No con el término, digamos, académico, ¿no es cierto? Claro, sostenible. El tema en un ambiente sostenible, etcétera, etcétera. Pero es el tema de la vida diaria. Entonces, sí nos preocupa a los ciudadanos. Por eso yo digo, yo hablo del ecologismo popular. ¿Cuánto el ecologismo popular? Claro, pues, el ecologismo popular que te garantice condiciones de vida adecuadas, que tengas un ambiente, que tengas una sociedad, que tengas una ciudad, que resuelva los problemas, sí, de los ciudadanos, las ciudadanas, pero también del ambiente, de la naturaleza, de los animales. Ah, porque de fauna urbana no hemos topado nada todavía. Por supuesto, hay que toparlo. No solo es perros y gatos, sino tienes más cosas. Pero además, tienes más de un millón de perritos y gatitos abandonados en las calles. Es tremendo, claro. Entonces, mira, todos estos elementos, todas estas circunstancias que se te presentan, entonces, vamos acá. Necesitamos destinar recursos, pero además, trabajar en convenios de cooperación internacional de recursos no reembolsables y que tú sabes que existen, por ejemplo, para el tema de tratamiento de las aguas servidas. Por supuesto. Imagínate, Quito trata menos del 1% de las aguas servidas. Todas esas aguas servidas se van al Machangara. Mientras en Cuenca, cuando tú viajas, vas a los ríos a ver porque están limpios, está cristalina el agua, etcétera, y te encanta, es parte del turismo. Aquí tienes que taparte la nariz cuando pasas por el Machangara. Es que ni le ves al Machangara. Exactamente. El quiteño sabe que existe el Machangara porque le han dicho, pero no es que le ves al río, vaya andando, y ves que es un botadero. O sea, ya no es río. O sea, es aguas servidas que se van por ahí. Y tiene que ser en un proceso a corto, mediano y largo plazo, con una planificación de planes del municipio tiene bastantes. El problema es que no han sido aplicados. Y como llega un nuevo alcalde, se inventa el agua tibia, llega otros, eso va a terminar. Con Natalya Rojas y las organizaciones barriales va a terminar. O sea, tratamiento de aguas. El tema, tratamiento y medidas de mitigación a las quebradas y a las laderas en Quito. Se están yendo a las casas de los vecinos y de las vecinas. Eso es gestión de riesgos. Necesitas trabajar adecuadamente en gestión de riesgos. Ya no necesitas más unidades, pero sí articular acciones. Porque el tema, por ejemplo, para este tema, hay acciones que desarrollan las administraciones zonales, la empresa de obras públicas y la empresa de agua potable. Cuando debería ser específicamente, posiblemente, la empresa de agua potable. Pero que la gente, la ciudadanía, sepa a dónde debe acudir. Entonces, necesitas aquello. El tema de la contaminación ambiental. Mira cómo están las paredes. Ruido visual, dices tú. Exactamente. No, no solo el ruido visual. La contaminación por la emisión de gases del sistema de transporte. Es decir, mira, son todos estos elementos que requieres trabajarlos adecuadamente. Y que el municipio tiene propuestas, tiene proyectos, pero falta decisión política para trabajarlo. Bien, Natasha Rojas no va a tener ningún acuerdo con las mafias del transporte público. Uy, eso es... Para mí. Y eso te iba a preguntar. No, cero acuerdos con las mafias del transporte público masivo. Un transporte público que siempre nos ha chantajeado. No, suben los pasajes y mejoramos la calidad. ¿Qué calidad? ¿Qué calidad? No, yo soy usuaria frecuente del sistema de transporte público masivo. Si tú me dices, a ver, ¿qué bus cogemos de aquí a Chillo Gallo? Te digo, depende de dónde. Si quieres irte a Santa Rosa, Santa Rosa a Chillo Gallo. Si quieres irte a Turubamba, puedes coger Latina. Si quieres irte de aquí a las Naciones Unidas, la dolorosa Naciones Unidas. Yo sé cómo... conozco. Y tu alrededor va por números. Exactamente, por números. Y ahí tienes que ubicarte y de acuerdo a aquello te vas el corredor. Pero también tú tienes el corredor Central Norte. Claro. Que perdóname... Sí, porque por aquí es del sur occidental. Perdóname unos acuerdos increíbles para seguirles permitiendo la operación a una empresa privada. 15 años sin revisión vehicular, 5 años sin matriculación. Pero a nosotros los privados que tenemos del carrito, ¿no es cierto? Si no cumplen la revisión cada año, te cae la multa. Nada. Y por eso yo digo, mi propuesta es, por ejemplo, que el municipio de Quito asuma la operación del corredor Central Norte. Lo mismo pasó con Lecovía, no te olvides. Lecovía era manejada por una empresa privada. Sí, que se reunieron todos los panas, es cierto. No cumplieron, no cumplieron, le fallaron a la ciudad. El municipio asumió la operación. Pero yo me iba a este tema de la contaminación del aire porque el tema fundamental es el parque adultomotor. Más de medio millón de carros tiene circulando aquí en la ciudad. El 50% de los carros a nivel nacional están aquí en Quito. De medio millón. La contaminación ambiental es terrible. ¿Tú qué necesitas para disminuir el número de vehículos? Hay que sacar carros de las calles. ¿Y cómo sacas? Garantizándole a la ciudadanía un transporte público masivo de calidad. Que yo dejo mi auto porque voy a tomar un bus que me garantice seguridad, comodidad y rapidez. Esto es sin acuerdo con las mafias del transporte, sino pensando en la ciudad, pensando en los ciudadanos. ¿Será el metro la solución? ¿Crees que Quito está construyendo un metro, Natalia? El metro, sí, está construido el metro. No pasa nada porque no se lo ve. El metro lo utilizará entre el 15 y el 20% de la población. El sistema de transporte debe ser entendido como una integralidad. ¿Cómo conectas el metro con los distintos barrios de la ciudad? Pero adicionalmente, el metro, esta primera línea del metro debe ir hasta Calderón y debe ir hasta Guamaní. ¿Por qué? El metro va de Quitumbe hasta El Labrador. De Labrador a Calderón tienes aproximadamente medio millón de habitantes. Y desde Quitumbe hasta Guamaní tienes otra cantidad importante de población. Necesitamos ampliar la línea del metro. Mientras tanto, corredores exclusivos hasta esta zona. Pero adicionalmente, acompañado de la redefinición de rutas y frecuencias, no lo que me impongan los señores del transporte, los señores de los buses, no, sino las necesidades de la población. A ver, ¿cómo voy a conectar el metro con mis vecinos? De la lucha de los pobres, de las Argelias, de la Ferroviaria, de la Pío 12, de la Vicentina. Y seguimos hacia el norte, el Comité del Pueblo, etcétera. Por este otro lado, Atucucho, Rancho Alto, La Colmena, San Juan, Toctiuco, La Mena 2, Velasco, El Camal Metropolitano, La Ciudad del Ibarra. ¿Cómo conecto? ¿Cómo integro el sistema? Pero te vas a pelear ahí con grupos que tienen... Familias, Iquito tiene 2.800.000 habitantes. ¿Cuál es el interés superior? Hay que ofrecerles algo que les sea igual de lo que tienen ahora. No les vamos a decir, señores, se terminó el negocio de ustedes. No, no, no. Señores, estas son las nuevas rutas, estas son las nuevas frecuencias. Porque también entre los propios transportistas en la actualidad tienes disputas. Porque unos cogen las vías que les genera bastantes ingresos y las otras, las rutas hueso. Entonces, hay esos problemas. Entonces, pero adicionalmente, ¿cómo garantizas esta movilidad con un solo pasaje? Porque yo digo, a ver... Si busquemos algo de que me subo al metro y después cojo el bus y empiezo en Quitumbi y termino en Marianitas con un solo pasaje. Pero por supuesto, necesitamos una tarjeta inteligente. Pero no como conozco, estamos investigando. Hay ahí algunos acuerdos turbios que quieren manejar para que sea manejado por un banco, la tarjeta, etcétera, etcétera. Hay que serlo transparente, claro. Yo les escuchaba. Yo vivía aquí en Los Patios. Ah, ¿sabes que aquí vivía una compañera de mi colegio? Una de ellas. Nina. Nina era mi compañera de colegio y vivía en este bloque. Estamos aquí en Los Dos Puentes, ¿no? Los Dos Puentes. Este era mi barrio. Ah, qué chévere. Siete años vivía aquí yo, víjate. Toda mi escuela, colegio y diversidad. Vea usted y mira, mira, estamos en la Necocha, mira la contaminación ambiental. Entonces, tienes un transporte de calidad. Sí, perdón que te corte, solo que me trajo mucha alegría ver aquí mi barrio. Sí, pero por eso mismo te decía, mira las casas. Si yo me bajo en este momento y que me puedo bajar. Es que esto era negro. Sin problema. Está negro. Claro. No, mira, si yo me bajo y topo la pared y puedo enseñarles a los amigos y si quieres te paras y yo. No, no, no quiero estar. Te vas a desociar y ganar. Y yo, no, pero es que es el tema visual. O sea, es terrible. Mira cómo están las paredes. Entonces, a lo que yo me iba es que si tú tienes un transporte de calidad, la gente va a dejar sus vehículos en la casa, va a utilizar el sistema de transporte público masivo, seguro y de calidad y tú ganas dos cosas importantísimas. Una para la vida. Menos carros, menos contaminación, menos enfermedades que nos están matando. Correcto. Porque el cáncer a los pulmones, en muchos de los casos, es producto de la contaminación ambiental. Es humillo negro, Carlos. Esas partículas 2.5. Ya, uno y dos, vas a lograr menos carros en la calle, por lo tanto, los buses van a circular más rápido. Es decir, yo no te hablo desde el escritorio, te hablo desde la vida. Mira, 34 años vengo trabajando con organizaciones sociales, organizaciones barriales, organizaciones de jóvenes, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos, etcétera, etcétera. A mí no me han contado los problemas de Quito, los he visto, los he vivido, sé dónde quedan los barrios, sé los problemas de los barrios. Y eso acompañado a que soy administradora pública y que soy una mujer del pueblo, significa que podemos hacer cambios importantísimos en nuestra ciudad. Y tú me decías respecto del equipo y todo, el equipo de Natasha Rojas, los panas, no, solo Yunda tiene los panas, los panas de Geinco, etcétera. No, no, no. Aquí es la ciudadanía. Quito es la ciudad con la mayor cantidad de universidades, donde se desarrolla el mayor conocimiento en todo nuestro país. Y por lo tanto, tú tienes una cantidad de profesionales de primera línea con los que puedes trabajar, con los que puedes desarrollar. Entonces, los funcionarios municipales tendrán que ser producto de un concurso de méritos, digamos, los mejores carpetas, los nuevos, las mejores carpetas, y no aquellos que vienen del padrino, de la madrina, o de los tachuchos. No seas malito, Colita, me exprimo del amigo, del vecino, que votó por vos, y no. No, pero además cuando ganas, todos te dicen que han votado por vos. Imagino que tienes miles de amigos, ¿no, Chloe? Amigos y amigas que antes ni te enterabas. No, pero por ventaja, ¿sabes qué? Como me conocen como soy, jamás me piden un puesto de trabajo en estas circunstancias. Jamás. Y he tenido la posibilidad de trabajar en algunas instancias, pero no. No, la gente ha sido muy respetuosa en este ámbito. Hay que garantizar, mira, el tema de la contratación pública. Hay momentos que utilizan una figura de anticipo cero. Para hacer este adoquín, por ejemplo, te ponen, te llaman al concurso anticipo cero. Si vos eres un ingeniero, un arquitecto, que vives con las justas, que vives del día a día, ¿cómo puedes hacer una obra con anticipo cero? ¿Quiénes se benefician? Los mismos de siempre. Claro, los que tienen esa fuerza financiera. Y los que ya han tenido otros contratos y por eso tienen fuerza financiera. Hay que establecer mecanismos para que realmente los, digamos, todos los procesos de contratación pública sean transparentes. Ahora, descuento. Si le cachas vos todo el tema de cómo funcionan las compras públicas, financieros, los informes de necesidad. O sea, claro, claro que sí. Oye, soy administradora pública, insisto. Claro, es que ya te digo, ahí es lo que yo he visto, que muchas personas se topan con la piedra en los dientes, porque claro, en la parte privada, tú puedes decir tranquilamente, ah, no, mira, cómprese esto. Y por cierto, estamos pasando por la obra más importante del alcalde guarderas, Pikachu. El regalo de la telepejada española. Esa es la obra más importante que me he hecho. A mí me gusta, a veras, a mí me gustan los colores. El escenario, el momento, las circunstancias, el bicentenario. En el bicentenario no peleó Pikachu. Ya, claro. En el bicentenario pelearon nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestro pueblo, nuestros generales, generalas. El ejército, libertador. Por favor, no nos tomen el cuento. Está bien, como obra está bien. Exacto, o sea, es un artista mundial. O sea, acepta el regalo para otra fecha. Obviamente, pero no puedes inaugurar. Es que tú no tienes idea en qué ciudad vive, oye. O sea, ese es el problema. Es complejo, aquí tú es complejo. Ese es el problema. Y estamos viendo, mira, desde aquí la Virgen del Panecillo. Qué linda mirada que tiene, ¿no? Sí. Una lindísima mirada. Chusicas, de verdad, hemos venido a, no a conocer, hemos venido a recorrer estos sitios. A recorrer. Y me dio mucha alegría, te digo, pasar por mi barrio antiguo, tantos años que viví ahí en nuestros puentes. Una pregunta, Natasha. O sea, tengo muchos amigos que son artistas, que están en la línea del arte y la cultura. Y cuando se enteraron que iba a hacer estos conversatorios con los candidatos de alcalde, se ve, por Dios, Pablo, pregúntales esto. Digo, ok, yo cumplo con todos. Entonces, me dice, ¿cómo hacer para que esa Secretaría de Cultura del municipio realmente sea un eje para que potencie todo lo que es arte y cultura en la ciudad y que no solo sea una organizadora de ventas? Primero, las secretarías, las direcciones, deben estar ocupadas por los mejores hombres, las mejores mujeres y los representantes de la comunidad GLBTIQ. ¿Sí? Primerito. Porque si no tuvimos en la dirección de cultura, no te olvides, o Secretaría de Cultura, al hermano del exministro de finanzas. Méritos, no sé si los tenía, pero era el hermano del exministro de finanzas. ¿Sí? Primerito, los mejores hombres, las mejores mujeres. Segundo, tú necesitas tener claro hacia dónde queremos proyectarle a Quito. Quito patrimonio cultural de la humanidad. Quito la cuna del arte y la cultura en este país. Necesitamos apoyar a los gestores populares, no los mismos de siempre. Tú te gastas dos millones de dólares. Mira, tú te gastas dos millones de dólares en traer un artista extranjero, que está bien. Ya, digamos. Pero no les das ni un proyecto, no les financias ni un proyecto de mil, de dos mil dólares a los gestores culturales. Con la famosa ordenanza de uso de suelo, vienen los artistas acá a la plaza de San Francisco y que hace la policía metropolitana. Les persigue, les saca. Dónde está la ciudad que acoge a todos, a las distintas expresiones del arte, al hip hop, al rock, al reggaeton, a las distintas. Sí, a la música nacional también, a todas, pero todas las expresiones. La música, el arte, la cultura, el teatro. Dime tú si al Teatro Sucre puede ir el joven que vive en el barrio popular, que no tiene ni siquiera para el pasaje. Cuando te cobran entradas exorbitantes de 30, 40, 50 dólares, que con eso vives el mes. No, por favor. Entonces, entender que el arte, entender que se requiere invertir en el arte y la cultura, apostarles a los gestores culturales, establecer políticas públicas a largo plazo de cómo vamos a trabajar, en qué circunstancias. Que se les logre pagar, porque a veces... Que se les logre pagar, que se les pague, no que se logre pagar, que se les pague. De los aplausos no viven. No, pero para nada. Ser artista es morirte de hambre. En nuestras listas está de candidato a aconsejal Johnson Morales. Y Johnson dice que su planteamiento fundamental es que a través de una ordenanza se cree la casa del artista popular en Quito. Porque muchos artistas mueren en la indigencia. Muchos artistas ya pasaron los años y ya el cantar en la esquina ya no te dan absolutamente nada. Porque esa es la realidad. Mira, ¿cómo se suben? Yo no sé si tú usas los buses, pero cuando me suban los buses, miren, un recorrido, por ejemplo, más o menos, desde el Pintado hasta la Universidad Central del Ecuador, tú tienes 10 personas que se suben. ¿Cuándo menos? Siete de las cuales, un promedio de 10 personas, siete de las cuales te venden esferos, caramelos, galletas, cosas para los celulares, cables, un montón de cosas. Pero eso no es distinto de cuando éramos universitarios. Y tres, no, sí se ha incrementado totalmente. Yo te lo firmo, se ha incrementado y es producto de la pobreza. No te olvides que Quito es la cuarta ciudad más cara del Ecuador, la ciudad con mayor desempleo, subempleo, pobreza y extrema pobreza. Si no, miren, de aquí, justo aquí abajo, de donde estamos, más allá, perdón, es la iglesia de San Agustín. Todos los días domingos, ahí las personas que trabajan, que no sé exactamente el nombre, pero de la iglesia de San Agustín, les dan permanentemente alimentos a las personas indigentes. Y esa es la realidad que tienes. La indigencia en Quito es una realidad. Mira, si vamos por aquí, estamos en la zona del Tejal, mira las condiciones, cómo están nuestros barrios. La pobreza, ese es el Quito. El Quito no solamente a los quiteños de bien, Quito, no solamente, perdóname, perdí todavía, y todavía son candidatos a la alcaldía. Yo siempre digo, ¿quiénes son los quiteños de bien, Natalia? Por favor, por favor. Y a mí me pone incómodo esa frase, los quiteños de bien. Por supuesto, pero mira, Quito no solamente es la González Suárez, la Xiris, la República. No, 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 Quito es esto. Mira, Quito, mujeres saliendo con sus hijos a vender cevichochos. Quito, veíamos, estaba un señor vendiendo leche de chivas. Quito, Quito es la ciudad del señor que está allí vendiendo guantes, de la señora que vende aguacates, de la señora que vende mote. También ese es el Quito. De los que tienen que salir a las 7 de la mañana a abrir su negocio para ver si venden algo. Y lo que reciben del municipio es persecución y un sinnúmero de elementos a los formales, de trabas para que puedan agilitar todos sus negocios. Como decías tú, la Luae, y eso hay que poner orden. Ese es el Quito, mira. Me enteré que ni el Palacio de Cristal tiene Luae, verás. Imagínate. ¿Te das cuenta? Sí, imagínate. Pero este es el Quito. Este es el Quito de los barrios populares. Mira, este es el Quito de los que te venden en la calle estos celulares. De la señora que está calentando el balde con el carbón para vender cualquier cosa y llevar el pan de cada día a la casa. Del señor, mira. Ahí tendrías que sacar tu celular, me haces un video y lo vamos intercalando. Yo no tengo problema. Mira, yo todos los días camino. Yo soy una mujer que caminó 24-7. A mí me vas a ver todos los días en barrios, en mercados. Es más, si quieres nos vamos a comer el día de hoy los encebollados de Don Pacheco en el mercado de Chiriaco, que son buenazos. Este es el Quito. Este es el Quito. Esta es la mayoría de Quito. Este Quito es del 80% de la población que quieren un futuro mejor, que quieren que les garanticen mejores condiciones. Que no le dicen al municipio, vea, déme trabajo. No, no, no. Le dicen, genere las condiciones sin trabas, sin corrupción. No, apóyennos para nosotros seguir con nuestros emprendimientos. Pero ahí también viene y tú me vas a decir, pero nada tiene que ver. Sí, tiene que ver. Por ejemplo, el tema, estas políticas neoliberales de despido de trabajadores. Te despiden en el sector público, porque Quito es la ciudad con mayor cantidad de servidores públicos. Despiden servidores públicos en Quito. ¿Y cuáles son las consecuencias en la economía? O sea, menos liquidez, menos circulante. La gente vende menos y la pobreza se va agudizando. Esa es la realidad. Una pregunta, Natasha. ¿En qué instante? O sea, ¿cómo fue lo que tú decides presentar tu candidatura? O sea, ¿qué dices? A ver, es el momento de Natasha Rojas para alcalde. ¿Por qué primero Natasha Rojas para concejal y aprendiendo más, así más profundamente, después para alcalde? Bueno, te cuento que yo no he sido concejal de Quito. Ya. Todo el mundo piensa que he sido concejal. Debe ser porque hemos trabajado tanto por los barrios. Hemos confrontado políticas que han sido incorrectas. Entonces, decidí ser candidata cuando vi que en la papeleta no había ningún candidato de los sectores populares. Ya. Y cuando no había ningún candidato de izquierda que iba a defender lo público. Ahí es que tomé la decisión de participar como candidata a concejal a la derecha. Eso es clarísimo. Te dio el ejes de izquierda. Yo soy una mujer de izquierda. Ve, yo soy una mujer de principios. Muy importante. 34 años me he mantenido con mis principios. A mí no me, yo para elecciones no me puedo cambiar a una organización y luego a otra y decir que eso no importa. No, no, sí importa. Porque cuando defines el modelo de gestión, va a obedecer a la concepción que tienes del desarrollo de ciudad. Claro, por supuesto. ¿Una ciudad para los mismos de siempre o una ciudad para todos? Y para mí es eso, una ciudad para todos. Una ciudad que resuelva los problemas en general de la ciudadanía. Y qué lindo es recorrer el centro histórico, ¿no? Sí, está bonito. Pese a que hoy día tuvimos un poco de limitación por lo que está ciclopaseo funcionando, etc. Sí, sí, sí. No, pero es lindísimo, es lindísimo. A mi madre le encanta y la traigo acá, que tome el chawarmisque que le preparan por ahí. Ah. Y bueno, y tienes las guatitas de la colmena, tienes los helados de San Agustín, tienes los pescados acá abajito. En el central. No, los pescados en el central, los pescados. Las colvinas en el central son muy buenas. En Santa Clara, en Santa Clara, no te olvides, los estudiantes universitarios, estudiante de la central, que no comió la colvina del Fernandito, no fue estudiante de la central. Así es, tal cual, tal cual. Y es algo que te permitía también, o sea, y es gustoso y hasta ahora. Los jugos verdes, las colvinas, los chochos, los motes, las papas, las chancrosas, las chancrasas. Mi hija que entró a la universidad en este ciclo académico me decía el otro día, papá, ya me comí una poliburger. Digo, mira tú, ya te comiste una poliburger. Y claro, es que esa es la vida. Esa es la vida, exacto. Y sabes que en el ámbito del turismo, porque hay que apostarle mucho al turismo, pero no al de élite. ¿Cuál es el turismo de élite? El turismo de élite, el de los grandes hoteles, como por ejemplo el de la Plaza de San Francisco. Oh, pero eso, ¿cuántas personas llegan hasta la Casa de los Cinco Patios? El turismo, no, 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 grandes hoteles. Claro. Ya, tú tienes turismo de élite y tienes el turismo popular, por ejemplo, mira. Bueno, también hay que apostarle al de élite para que traigan más platita, ¿no? Y si trajeran para el país era importante, pero lo que le dejan al país es mínimo. Porque muchas veces tú sabes que ese turismo de élite, por ejemplo, lo que pasa en Galápagos. El turismo de élite, llegas, vas al hotel, sales del hotel, vas a la embarcación, etc. No consumes nada, absolutamente nada de allí. Entonces hay que poner reglas claras allí, en el turismo de élite. Que se quede, y que se quede el dinero aquí. Pero por supuesto, para que consuman aquí, no para que se beneficien determinadas familias solamente, sino para que se quede el dinero. Ahorita estamos en San Juan, en la Guatemala, y estamos cerquita de los motes de San Juan, ¿eh? De los motes, creo que no hablen hoy día eso, ¿no? Y verás, aquí abajo estamos en la Mato Velle, en el antiguo hospital. ¿Militar? Militar. ¿Sabes? Las quesadillas. Las quesadillas. Y las mistelas, los problemas de las mistelas. Es decir, ahí las quesadillas, para que vean. La gastronomía en Quito es una cosa riquísima, lindísima, y que deberíamos potenciarle. Y tú de pronto, con este programa tan chévere, también contribuir, ¿no? Las huecas de Quito. Sí, el decir, mira, venga a comer aquí, que son las huecas de toda la vida, ¿no? Los sándwiches de prensa de la Colón, también no sé si te acuerdas. Claro. Cerca de eso. De la Patria, también, allí. Se me fue el nombre en este momento, ahí en el puente del Guamá. ¿Cuál es tu comida preferida, Lata? Ay, me encanta comer. Ya, perfecto. Pero si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedas? El encebollado, las carnes. Me encanta. El encebollado y la carne, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Y preparas también comida? ¿Te gusta preparar tu comida? No soy muy buena para la gastronomía. Pero digamos que sí, sí preparo algunas cosas. El pavo me sale muy bien. Soy la encargada, el fin de año, de preparar el pavo. O sea, mi hijo tiene 21 años. Yo tengo 47, te había comentado. Mi hijo tiene 21 años. Y desde que nació, ve, estamos en los motes de San Juan. Acá está el mercado de San Juan. Más arriba, claro. Sí, sí, sí. Ve, justo pasamos por los motes, pero está cerrado. Domingos no. Domingos cerrado. Ajá. Estamos atendiendo. Bueno, ahí pasamos. Pero te decía, sí, soy la encargada, entonces, del fin de año de preparar el pavo. Mira que el tiempo aquí en el carpool va, vuela. Ya estamos sobre la hora, Natasha. Y por lo general lo que hago es a las personas que me han acompañado, en un minuto, un minuto, treinta, dos minutos, lo que tú quieras. Yo tengo el tiempo, tengo media hora más. Sí. No tengo ningún problema si tú consideras seguir conversando o si no vamos avanzando. Yo digo por el principio de igualdad con todas las personas. Tranquilo. Sí, porque cuando estuve con Jessica Jaramillo, les decía, no, una hora que también tengo una hora perfecta. Pero el íntigrón, a ver, se quería quedar conversando tres horas. Y digo, ¿no ve tres horas? Nadie va a ver un video de tres horas. O sea, olvídate. Pero de ahí hemos estado siempre en esta hora, máximo una hora diez, o sea, para ir conversando. Pero lo que hago es decirles, miren, un minuto, un minuto, treinta, dos, que te dirijas solo tú a las personas que nos siguen aquí en el canal, en Ciencia y en la Vida Cotidiana, y les digas por qué Natasha Rojas es la opción, la mejor opción para alcalde de Quito en este 2023. Bueno, porque Natasha Rojas es una mujer como todas las mujeres, que ríe, que llora. Una mujer que ha tenido que esforzarse mucho para sacar adelante a su familia, a su hijo. Una mujer jefa de hogar, que sabe lo que muchas mujeres que son jefas de hogar tenemos que enfrentar para resolver los problemas de la vida. Porque soy administradora pública, conozco el manejo de lo público, sé lo que hay que hacer en el sector público y principalmente en el municipio, una institución tan grande que requiere ser atendida. Porque vengo de los sectores populares, porque 34 años de mi vida he militado en organizaciones sociales, de mujeres, de estudiantes, ambientalistas, de derechos humanos. Y por sobre todo creo yo porque soy una mujer que sabe escuchar y que con firmeza, con firmeza va a poner en orden el municipio, va a poner en orden la ciudad, va a enfrentar sin miedo la delincuencia que nos está azotando a todos y a todas y la prioridad en su gestión será lo social, la reactivación económica, el transporte público de calidad y por supuesto la recuperación y el tema de la atención ambiental como aspectos centrales para el desarrollo de Quito. Qué lindo Natasha, muchísimas gracias por acompañarme hoy día en este carpool de Ciencia de la Vida Cotidiana. Te agradezco tanto. ¿Qué fue lo que te motivó a aceptar la invitación? Jamás digo no a una invitación, a una entrevista. Jamás. Puede ser la invitación, igual jamás digo no a la invitación de una reunión. Si me dicen Natasha, tenemos la reunión con cinco compañeros, de acuerdo estoy ahí. Ya. Natasha, te invitamos a comer al mercado de acuerdo y también me han invitado a los mejores restaurantes. Es decir, jamás cuando se trata de plantear las propuestas, de ayudar a las personas, de conversar a las personas, digo que no. Pero me interesó muchísimo tu programa por un aspecto. Yo creo que la academia le debe mucho a las ciudades. Mira. Yo creo que la academia le debe mucho a las ciudades. Pienso que hay que establecer una línea permanente de investigación en temas de ciudad. Vinculación con la sociedad. Porque la universidad ecuatoriana tiene tres funciones sustantivas que son importantísimas. La docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. Correcto. Y las dos últimas tienen relación directa con el desarrollo local, con el ordenamiento del territorio. Tú tienes facultades, digamos, podríamos decir que ingeniería, arquitectura, sociología, zonas más cercanas a los temas de ciudad. No, son todas. Son todas las facultades, son todos estos proyectos y creo que es necesario articular con la universidad ecuatoriana estas dos líneas sustantivas que son la investigación y la vinculación con la comunidad. ¿Por qué? Porque vos vas a tener investigaciones con docentes de primera que están dirigiendo las universidades que son docentes universitarios. Investigaciones con datos de territorios específicos, etc. Y ese va a ser un insumo impresionante para poder tomar decisiones de políticas públicas en base a datos y no a intereses politiqueros. Entonces, para mí, el tema de la academia es fundamental. Yo fui docente de la central también. No me digas, ¿qué pleno? Fui docente de la Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Qué pasó? ¿Ya saliste de ahí? Sí, tuve que salir por distintas circunstancias. Oh, te lastimaste. Pero sí, eventualmente desarrollo mi actividad en la docencia. Oh, mira. Qué espectacular lo que acabo de escuchar, Natasha, la verdad, de que tengas presente de que en las universidades hay capital humano científico. Por supuesto. Que podemos aportar a la ciudad en distintos ejes. O sea, la parte técnica, veterinaria, medicina, administración. O sea, mira, el tema de la flora y la fauna urbana. Las facultades de agronomía, las facultades de veterinaria. El tema de la movilidad, la politécnica, la central y otras. El tema administrativo, la San Francisco, la católica, la central. O sea, tú tienes una cantidad de universidades que podrías trabajar adecuadamente. Y que pasan tías con nuestros jóvenes, etcétera. Porque también... Y que el municipio sea uno de los principales receptores de pasantes. Sería espectacular. Pero por supuesto. Tú tienes, por ejemplo, en este momento un problema gravísimo. Perdóname que me alargue con esto. El tema de la salud mental de nuestros niños, jóvenes y la ciudadanía en general. Estrés, depresión, como problemas de salud mental. Pero tienes también temas, alcoholismo y tienes drogadicción. Y luego de la pandemia es una cosa impresionante. Jóvenes que no saben qué hacer. Jóvenes que están desesperados. Niños que están con estrés. El tema de los pacientes en temas de psicología, de psiquiatría ha crecido. Y esta es una respuesta que debe existir una articulación fuerte del gobierno nacional y del municipio de Quito. En atención al gobierno nacional y el municipio de Quito en prevención. Por eso, uno de los proyectos que yo llevo al municipio de Quito es que tú tienes aquí 56 casas somos. Y cada casa somos hace lo que considera. ¿Qué es una casa somos? Es un espacio que he construido en el barrio para que te den talleres en distintos ámbitos. Pero no existen políticas públicas específicas. Para mí, en este momento, es fundamental el apoyo jurídico, psicológico y de trabajo social para la niñez, la juventud y las mujeres víctimas de violencia. O sea, necesitamos trabajar nuestra prioridad de los niños. Y el otro proyecto que para mí es importantísimo es articular acciones y contribuir con recursos. Articular acciones me refiero con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, principalmente con la secretaría respectiva en este ámbito del gobierno nacional para la erradicación de la desnutrición infantil. Tú eres maestro y los que somos maestros sabemos. Un niño desnutrido es un niño que tiene menores niveles de aprendizaje. Sí. Que se vuelve muy difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro puede pararse de cabeza enseñándole, pero si es un niño con desnutrición, es un niño que no va a aprender en las mismas condiciones. Y adicionalmente a una familia con niños con desnutrición y en extrema pobreza, tienen que pesar ocho generaciones para que salgas de la pobreza. Ocho generaciones. Ocho generaciones. Madre de Dios, estás hablando de más de 100 años. Exactamente. Entonces, es hoy cuando tenemos que apuntarle a erradicar la pobreza, a enfrentar la pobreza. Por eso digo, mi candidatura creería yo que es diferente al resto porque la prioridad para mí es lo social. Y una buena parte de ese eje social sí lo tiene el municipio y puede influir sobre el Estado. Y tenemos que fortalecerlo porque lo que tiene son proyectos, digamos, de una administración y de otra, pero no son proyectos a largo plazo que respondan a políticas públicas. Necesitamos fortalecerlos, necesitamos potenciarlos, necesitamos entender que vivimos en una ciudad de ciudades y tenemos la obligación de articular con distintos actores. Y mira que lo que acabas de decir me hace acuerdo a algo que ya te pregunté antes, pero quiero complementar la pregunta de, ok, eso del Borón y Conta Nueva no está bien. ¿Con qué te quedarías tú de lo que han hecho hasta ahora las administraciones municipales? Yo me quedaría con todas las investigaciones y los planes maestros que han sido elaborados, las investigaciones, los diagnósticos, porque los diagnósticos nos va a permitir tomar medidas adecuadas. Necesitamos fortalecer lo bueno, lo que existe, fortalecer. Y lo que no es bueno, mirar cuáles son, digamos, las debilidades existentes, cuáles son los problemas existentes. ¿Para qué? Para proyectar en mejores niveles otros proyectos. Por ejemplo, deben regresar con cualquier nombre los guagua centros. Debemos fortalecer las casas somos, debemos inyectar recursos a los grupos 60 y piquito, a los grupos de los 60 y piquito. Necesitamos establecer medidas en definitiva en distintos ámbitos que tú puedes trabajar en proyectos desde la municipalidad. Y lo otro, es clave el Estatuto Autonómico de Quito. Es clave. ¿Por qué razón? Ese no es el COTAD, ¿no? No, el COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que te permite, digamos, que es la ley de leyes de los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Sin embargo, hay otras leyes que también tienen relación directa. Me refiero a la ley de planificación pública, de planificación y finanzas públicas, a la ley de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero digamos que también ha habido un problema y que esto tiene que ver con la descentralización, porque en muchas ocasiones varias leyes que son aprobadas en la Asamblea Nacional no están acompañadas del costeo de los recursos. Y es ahí donde existen problemas, no en Quito fundamentalmente, pero sí en municipios pequeños, porque ahí me sale lo apasionada del municipalismo. Porque tú tienes aproximadamente el 70% de municipios que viven exclusivamente de las rentas del gobierno nacional en el país y que son los municipios pequeños. Que es una realidad tan diferente. Exacto, es diferente, es diferente, es diferente. Es una realidad totalmente distinta, Quito, Guayaquil, Cuenca y en general ciudades grandes. Pero tú necesitas, en el caso del COTAF establece y la propia constitución, que las ciudades con más de un millón de habitantes pueden constituirse en distritos metropolitanos con más competencias, con más recursos de acuerdo a lo que establece el COTAF. Pero da la casualidad que ni Quito ni Guayaquil se han constituido legalmente de acuerdo a esta nueva normativa. ¿Ah, no me digas? No. O sea, no es legal decir Quito distrito metropolitanos. Sí, por una ley especial que tiene Quito. Ok. Pero de acuerdo al COTAF no, porque de acuerdo al COTAF podría tener nuevas competencias, nuevas funciones y podría tener incluso mayores recursos. Y ese es el Código Autonómico de Quito que mencionabas. Ese es el Estatuto Autonómico de Quito. Que entre otras cosas, este Estatuto Autonómico de Quito podría dejar las bases respecto del modelo de gestión que requiere la ciudad, por un lado. Pero por otro lado, para mí es necesario apuntarle a las administraciones zonales o alcaldías menores. Yo creo que debemos ir en un proceso de constitución de alcaldías menores. Alcalde para Marietas, alcalde para el centro. En la actualidad tienes la administración Quito, la administración Manuela Sáenz, la administración Eugenio Espejo, la delicia, etc. Esas administraciones se constituían en alcaldías menores, pero descentralizadas, con recursos suficientes. Pero eso es elegir varios alcaldes. Exactamente. La propuesta nuestra es, sí, que esos alcaldes sean elegidos por votación universal y secreta. Pero por supuesto, para aquello requieres el Estatuto Autonómico. Es momento de hacer cambios estructurales y ya no de baches. Porque lo que hemos hecho es tapar baches, tapar baches, tapar baches. Pero, como dice nuestro pueblo, al toro lo tomas por los cuernos. Claro que sí. Qué interesante esto que me acabas de decir. Las alcaldías menores, ya con lo grande que es Quito. Exactamente. Y dotarles ya de independencia. Así creo que funciona parte del Distrito Federal Mexicano. Sí, hay varios, hay varios, hay varios distritos en América Latina, en el mundo, que funcionan así. Y hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar entendiendo que existe corresponsabilidad. El municipio debe cumplir unas funciones, pero la ciudadanía también otras. Con corresponsabilidad. Muy importante, muy importante. Oye, qué chévere, Natasha. Gracias, la verdad. Te agradezco por el tiempo. Qué pleno conversar contigo. Oye, más dejado, digo, guau, qué conocimiento. O sea, digo, lo tiene súper claro a la parte pública y lo que hay que hacer. Digo, me encantó. Muchísimas gracias. No, más bien gracias a ti. Yo creo que es la hora del pueblo, de los académicos, de los ciudadanos honestos. Sí, porque eso de tomar decisiones a veces con la barriga. Yo me cojo la cabeza y digo, ¿por qué no preguntan a los que saben? Y te van a decir, ah, hagamos esto. Pero eso no es técnico. Exacto. O sea, para eso tienes científicos que se queman las pestañas estudiando, leyendo, cometiendo errores y volviendo a investigar y el error y vuelves a investigar. Y lo triste. Pero Quito no está para improvisar este momento. Quito está en una ciudad tan, en una situación tan mala, tan compleja, tan difícil, que no hay tiempo para improvisar. Y sabes que es lo triste. Muchas personas, he escuchado compañeros, compañeras mías que dicen, uy, público, no. Uy, ni me llames a lo público, qué miedo, yo estoy feliz en mi ámbito. Pero quiero. Qué horror la contraloría. Imagínate, fíjate lo que le pasó a la linda Huamán. Claro, de las pruebas COVID. De las pruebas COVID y ahora está en la casa con grillete. No, 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 yo no quiero saber nada. Yo soy feliz allá a lo público. O sea, eso a mí me duele. Es que cuando tú eres... Digo, te preparaste. Es que mira... Cuégate por la ciudad. El exalcalde Yunda fue tan perverso. Primero, que no hizo nada por la ciudad. Segundo, los entramados tendrán que investigar la justicia de corrupción. Claro. Y tercero, se lavó tanto las manos que él decía, yo no firmo nada, yo delego todo. Y yo digo con nombres y apellidos. Porque soy así, soy una mujer de fe. ¿Quieres que saque esto también en el carpool? Pero por supuesto, si quieres. No hay ningún problema. Es más, yo pensé que ya me tienes engañada. Yo no sé si sigues grabando o no sigues grabando. No tengo la menor idea. No, estamos, estamos. Yo te digo, mira, fin cuando le paremos. En todo caso, es que es así. ¿Qué tienes engañada? Es que no, pues te acuerdas que cuando salimos, yo pensé que estábamos conversando. Y tú ya estabas grabando. Es que es la idea del carpool. Vamos a ver. Y luego, ahora me dices si quieres que saque. Y yo digo, yo pensé que estabas grabando. Sí, sí, está bien. Una hora y diecinueve. En todo caso, te decía, hay que poner, ¿cómo se llama? Hay que asumir. Tú eres el alcalde, tú asumes. Hay que tomar, sí. No les lanzas la pelotita a los técnicos, a los funcionarios. Cuando tú eres mamá, cuando tú eres papá, tú tomas las decisiones, no tus hijos. Claro, así es. Y para tomar decisiones, buscas investigar y buscas resolver lo mejor para tus hijos, para tu familia. Es lo mismo en la administración pública. Entonces, a mí me parece, hay mucho que hacer. Pero decirles, digamos, y ahora sí, digamos, el mensaje final, final. Vivimos en una ciudad. No fue el anterior, el final, final. Vivimos en una ciudad tan hermosa, en una ciudad con hombres y mujeres trabajadores, en una ciudad con jóvenes, con sueños, con niños, con aspiraciones, en una ciudad con la mayor cantidad de emprendedores, de investigadores, de científicos, de emprendedoras. Esto es Quito. Una ciudad en la que tienes que reír. Una ciudad que necesitamos construirla con muchísimo trabajo, 24-7, pero también una ciudad con alegría, una ciudad limpia. Veíamos las calles por donde veníamos, inaudito. Necesitamos resolver el tema de la recolección de los residuos sólidos. Sí, exactamente. El INGA está a punto de colapsar, el último cubeto, a donde vamos a depositar los residuos sólidos. Pero no solo eso, ¿cómo hacemos una campaña para la diferenciación en la fuente? Es que es sencillo a la gente que nos escucha. Separa lo orgánico de todo el resto y bótalo en distinta bolsa. Ya está, no hagas más. Es sencillo. Lo orgánico en una bolsa, todo el resto en otra. Con eso ayudarías muchísimo. ¿Cuánto le cuesta al municipio hacer esa campaña? En vez de decir, el alcalde hace esta obra. No, no, no. A ver, en el tema de desechos sólidos, por eso yo te decía el tema del ecologismo popular. Tiene que ver con esto. Claro. Entonces, bueno, siempre falta el tiempo para conversar. Así es. Y te digo, te agradezco nuevamente por estar aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Y ahora sí, mira, le voy a parar a la grabación. Esa cámara se nos acabó como hace 30 minutos, que la batería dura una hora. Agradecimiento público a Natasha Rojas por haber compartido el carpool en Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias, Natasha, por tu tiempo, por la buena onda, la buena vibra y por compartir aquí tus propuestas para la alcaldía de Quito este 2023. Gracias a todos quienes nos siguen en el canal. Y nada, esto ha sido un nuevo carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias. 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 Gracias.